Vengo a decirte Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar Que no soy de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón ¡Cántale como tú sabes mi alma! ¡Ahí ya nos vamos poniendo en forma maestro! Te quiero seguir, te quiero seguir, mi salvador Darte mi ser, darte mi ser, mi amigo, mi Dios Te quiero seguir, te quiero seguir, mi Rey, mi Señor Te vengo a poner todo lo que soy Recibelo Dios Yo quiero cantar, yo quiero cantar De abrazo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón 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 Gracias.